en esta ciudad, en Puerto Maldonado, esperando la llegada del obispo del departamento de Pando, exactamente en Bolivia, quien luego de un largo viaje desde el sábado ha partido desde Pando, ya se acercan próximos a llegar a esta flotilla de la Marina de Guerra. Vemos el saludo, ellos han estado trasladándose por distintos ríos desde la zona tripartita entre Bolivia, frontera con Brasil y frontera con el Perú. Hoy ya se encuentra en el río Madre de Dios y el motivo de todo este viaje, donde han tenido que parar en algunos momentos para poder tener contacto con ciertas comunidades indígenas, pero el objetivo de este viaje es llegar a Puerto Maldonado y participar de todos los eventos que se van a realizar aquí en esta ciudad con motivo de la llegada del Papa Francisco, a quien vemos en imágenes en este momento es a Monseñor Eugenio Cotter, vicario apostólico del departamento de Pando de Bolivia. Él es obispo de la ciudad de Pando, viene acompañado entonces de algunos de sus seguidores, algunos de sus ayudantes, asistentes y por cierto, quien maneja esta embarcación, quienes han tenido que superar en varios momentos la intensidad de las lluvias, también el intenso calor del clima por esta zona del continente. Sin embargo, han logrado su objetivo de llegar hasta Puerto Maldonado. Reciben aquí la bienvenida de algunas personas que los han estado aguardando. Vamos a dialogar por unos minutos con el obispo vicario apostólico de Pando, el Monseñor Eugenio Cotter. Y aquí los representantes de la vicaría de Puerto Maldonado han llegado para darle la bienvenida junto al comandante de la Marina de Guerra del Perú, que está presente en este puesto tan importante. Vamos a acercarnos rápidamente a Monseñor Eugenio Cotter. Le damos la bienvenida a nuestro país. El viaje ha sido largo. Bueno, largo, pero una oportunidad por una parte de visitar comunidades que nunca visitamos, como de estar un momento con los jóvenes que están en servicio militar en frontera, por un lado y por el otro, que nunca viene un sacerdote o un obispo que está con ellos, que comparte un momento. Entonces ha sido también una oportunidad para la pastoral. Pero la ocasión es también única. Usted se encuentra desde el sábado recorriendo por distintos ríos, desde Bolivia hasta nuestro país. En esta embarcación, descríbanos un poco las comodidades, cómo ha sido el viaje, la lluvia, el clima. Bueno, esta es la embarcación que normalmente utilizamos en la visita de los ríos del vicariato apostólico de Pando. Tiene bastantes ríos. Y es entonces donde vivimos normalmente. Yo creo que aquí ya he vivido algo como cinco o seis meses en estos cinco años que estoy en el vicariato de Pando. compré eso en el 2014, un mes, sin volver y sin comunicarme por nada a mi sede. Pensaban que el obispo se había perdido por los ríos. Pero usted estaba recorriendo las distintas comunidades en estos días. Claramente, normalmente este tipo de visitas son el encuentro con una comunidad en la madrugada, muy temprano y otro encuentro en la comunidad siguiente por la noche o por cada segundo de la distancia que hay en el río. Y se pasa tiempo con la gente, se visita. Después el obispo extraordinariamente se da este gusto. El equipo de la hermana Siria que está con su equipo pastoral, ella lo hace como pastoral todo el año. Ahora, usted que ha recorrido desde Bolivia hasta Puerto Maldonado en esta embarcación, por distintos ríos, ha tenido contacto con las comunidades, ¿cuál es la expectativa por la visita del Papa Francisco que tienen las comunidades y también que se vive en Pando? Es interesante cómo la gente siente que el Papa está afuera de la puerta de casa o en el mismo tiempo que sorprendidos porque que el Papa esté veniendo aquí en este lugar que es perdido al fin, les sorprende, les parece de veras que no sea realidad, ¿no? Y la otra cosa que, claro, nos dicen, saludanos al Papa, dile que lo recordamos y ojalá que un día llegue también allí, ahí donde son estas comunidades, eso que más perdida. Esto es lo que está en el corazón de ellos. ¿Podemos ingresar a su embarcación para conocer un poco? A ver, vamos a ingresar rápidamente y queremos que usted, monseñor, nos pueda describir cómo es el área interna. A ver, cuéntenos. Es sencillo. Estamos, bueno, el puente de mando es esto, con el acelerador, caja, luces, faroles para el techo, para navegación nocturna que buscamos evitar por la seguridad, pero a veces navegamos hasta de noche. Hay el cuarto, el camarote de la hermana, así sencillo, que se aprovecha todo el espacio. Aquí el camarote del comandante. También con su estar, eso. Y después entramos en el estar del barco, esto que sirve de... Estamos apreciando el camarote del comandante. Comandante de la embarcación. De la embarcación, exacto. Y aquí en veces entramos a la parte del estar. Es todo con malla milimétrica por el tema de los sacudos, de la malaria, del dengue, estas cosas. Entonces, entonces, se hace un trabajo de prevención y de cuidado de esto. Este es el corazón del barco. Aquí debajo está el motor y la sala máquina, con un motor que no es potente, pero permite viajar y con un ahorro también de combustible. Está el tanque que sirve para sentarse también. Está una buena refrigeradora para conservar la comida y también para una rica cerveza, porque cuando hace calor está bien una cerveza en la comida, es gustosa. Y esto después es donde trabajamos. Tenemos el panel solar en el techo, pero con el equipo transformamos en 220 y entonces hay la alimentación para trabajar en computadora. Mientras navegamos, aprovechamos del tiempo de escribir, de hacer pastoral, de preparar documentos, de estudiar. No es tiempo que desaprovechamos. Más bien, es cómodo propio también porque da esta tranquilidad. Mientras que contemplamos el panorama. Interesante todo el periplo que ha realizado usted, monseñor, para poder llegar hasta Puerto Maldonado y participar de este evento tan importante, la visita del Papa Francisco. Hemos conocido de cerca la embarcación que lo ha trasladado desde el día sábado. Es la información que tenemos esta hora. Adelante, colegas, en Lima.